Ezequiel Zamora, mejor conocido como el general del pueblo soberano, fue un destacado militar y político venezolano del siglo XIX. Abogó por la creación de un gobierno popular en beneficio de la población. Su lucha por favorecer a los campesinos se evidencia en la frase Tierra y hombres libres, exclamación acompañada por una serie de batallas con el fin de lograr una justa distribución de las riquezas. Hoy recordamos al más importante líder popular que ha tenido nuestra historia. ¡Vive TV!